Estás en Noticias Siglo TV Un grupo de campesinos de ejidos de San Pedro y Francisco y Madero se plantó a las afueras de las instalaciones del organismo de la Cuenca de Cuencas Centrales de la Comisión Nacional del Agua en Torreón para exigir una auditoría a la dependencia, así como la salida de funcionarios federales, entre ellos el director Óscar Gutiérrez Santana. Encabezados por el comisariado ejidal de Concordia, municipio de San Pedro, Lorenzo Dávila Hernández y por Elizabeth Estrada, dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista, así como por Saúl Chaires, coordinador regional de la Unión Democrática Cardenista, el contingente no mayor a 100 personas se plantó por la mañana de este martes en las instalaciones, acompañados también por miembros de Encuentro Ciudadano Lagunero. Dávila Hernández explicó que uno de los motivos por el que solicitan la salida del director del organismo de Cuenca es ante la falta de respuesta a una serie de problemas en el módulo de riego 015 de San Pedro, en donde asegura no se entrega el agua rodada conforme a decreto, situación que deja a secas a varias hectáreas. Dijo que se trata de un problema de huachicoleo del agua donde han descubierto la venta de agua, así como su desviación. Alumbrado, baches, pavimento y perros callejeros encabezan las quejas que realizan los ciudadanos a la Dirección de Atención Ciudadana de Torreón. La directora de esta dependencia, Claudia Álvarez, explicó que se recibieron 14.301 llamadas al call center durante el año pasado y 16.757 de información, además de 17.094 para dar seguimiento a reportes. Indicó que se ha atendido el 82% y hay un 10% en proceso. De acuerdo al Inegi, en su encuesta nacional de seguridad pública urbana, a nivel nacional, la principal queja de los ciudadanos corresponde a los baches en el pavimento, por arriba incluso de la inseguridad o de los robos. El pavimento es la principal queja seguido de el Cimas, y aun cuando el alumbrado cuenta con su propia área de atención a la Concesionaria de Alumbrado Público de Torreón, se reciben quejas sobre este servicio al número 073 del Ayuntamiento. No hay autorización del municipio de Torreón para colocar paraderos para el Metrobús a mitad de las vialidades del par vial Musquis Ramos Arispe. Piden, primero se realice un dictamen técnico respecto al impacto vial que causará por el tráfico vehicular, pues consideran que estrangulará la circulación y que ocupará mucho espacio. Y aunque el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, declaró que no existe interés en paralizar la obra, dijo que deben ser paraderos pegados a la banqueta para no abarcar más espacio en medio de acuerdo con los estudios realizados por Urbanismo. Y aun cuando los estudios del Metrobús los haya avalado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el secretario agregó que las calles son municipales. Fue la mañana de este martes cuando Lara Galván presidió una reunión con el director del Organismo Regulador de Transportes, Alfonso Tafoya, el director de Urbanismo, Aldo Villarreal, la titular de Movilidad, Sandra Mijares y la presidente de la Comisión de Movilidad, Ana María Betancourt. Luego de vivir temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en los últimos dos días, se registrará un descenso en la temperatura en la comarca lagunera, producto del nuevo paso de frente frío, cuyos efectos acentuarán este jueves. Se descartan lluvias para los próximos días. De acuerdo con José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, el pasado lunes se registró una temperatura máxima de 31 grados centígrados. No se trata de la temperatura más alta registrada en el mes de enero, pues el máximo histórico se mantiene en los 32.2 grados centígrados registrado en el 2010. Aunque para este miércoles se esperan valores mínimos de los 3 a 4 grados centígrados, una línea de vaguada que viene del norte hacia el centro del país evitará un descenso mayor, por lo que se esperarán entre los 9 a 10 grados centígrados en las mínimas y máximas de hasta los 25. Para este jueves, las mínimas oscilarán a los 6 grados centígrados por la mañana y por la tarde las máximas de los 22 a 24 grados. Ya para el 2 o 3 de febrero se espera un nuevo descenso en los valores. Autoridades inglesas buscan una aeronave desaparecida en el Canal de la Mancha en el que viajaba el delantero argentino Emiliano Sala, quien hace unos días fue presentado como nuevo refuerzo del equipo galés Cardiff City. El jugador regresaba a Cardiff en la aeronave. Sin embargo, la última comunicación que se tuvo fue en la que pedían permiso para aterrizar por problemas. Autoridades del Reino Unido llevan a cabo la búsqueda tanto por aire como por mar en la zona donde el radar detectó a la aeronave por última vez. Pero hasta el momento no ha sido localizado el aparato. Tanto su anterior equipo como el nuevo han manifestado su preocupación por la desaparición de la aeronave donde viajaba el argentino.